Muy buenas a todos, bienvenidas a un nuevo video de mi canal y hoy les voy a traer una partida entre dos grandes jugadores del pasado con las piezas blancas, tenemos a José Raúl Capablanca, como lo conocemos, el tercer campeón mundial jugador muy fuerte cubano, considerado de los mejores jugadores de la historia y con las piezas negras, Bernstein y en esta oportunidad se están encontrando en el torneo de San Petersburgo en 1914 que fue uno de los torneos más fuertes que se habían jugado hasta la fecha con todos los jugadores de talla mundial presentes en este torneo bueno, aquí quiero decirles que si no saben quién es Bernstein Bernstein es un jugador muy fuerte, ruso-francés que fue uno de los primeros en ser entregado el título de gran maestro cuando se creó por la FIDE entonces, para considerar fuerte rival aquí en el que Capablanca tenía que vencer veamos cómo va esta partida antes de empezar el video, por favor, dejen un like y suscríbanse al canal para apoyar a la comunidad bueno, y sin más que decir, vamos a empezar aquí Capablanca abre con D4 y después de D5, caballo F3, caballo F6 y C4 entramos a un gambito de dama a un gambito de dama que el negro no acepta y juega la jugada E6 lo cual es una variante un poco más cerrada caballo C3, Capablanca desarrolla con normalidad y juega alfil G5 que es la variante más clásica del gambito de dama y aquí el negro juega alfil E7 para enrocar y romper la clavada contra el caballo Capablanca juega con normalidad E3 abre al alfil defiende el peón de C4 y si fuese a tomar el negro ya no lo está perdiendo el peón sino que simplemente puede recapturar y después de C6 el negro opta por esta estructura una estructura ortodoxa en el gambito de dama que ya no se suele jugar tanto pero en aquel momento era la variante más popular contra el gambito de dama el negro lo que pasa es que es un juego un poco pasivo el negro está colocando una fuerte muralla de peón en el centro pero el alfil de C8 a veces queda sin mucha acción bueno, aquí alfil de 3 por parte de Capablanca invita a que el negro tome para quedarse con mayor centro que el negro ya que el negro estaría entregando un peón central por un peón lateral por esto es un gambito bueno, y aquí vemos que ahora Capablanca tiene mayoría central y su estrategia se va a basar en controlar el centro con sus peones el negro va a tener que responder en alguno de los flancos normalmente en el flanco de dama y con alguna ruptura C5 para tratar de minar ese centro poderoso del blanco pero aquí el negro juega B5 la idea siendo que quiere jugar rápidamente A6 y luego romper con C5 y ya tener un espacio en el flanco de dama a veces el alfil viene por B7 y después C5 se ubica en una gran diagonal pero como vamos a ver quizás tenía que prepararlo de alguna otra manera porque como veamos A6 y aquí Capablanca correctamente juega E4 quizás si el negro contaba con enroque corto aquí el negro puede jugar con C5 o alfil B7 y tendrá un fácil juego pero aquí Capablanca juega E4 para ya comenzar a tener amenazas ¿la amenaza cuál es? jugar E5 mover el caballo de F6 para intercambiar los alfiles de casillas negras y esto dejará una casilla muy débil en D6 y quizás una casilla débil en C5 y si el blanco llegase a poner su caballo en E4 controlaría estas dos casillas con su caballo y después veamos que con jugadas como torre C1 va a poder presionar sobre la columna fuertemente y va a tener una presión posicional muy poderosa entonces ya hay una fuerte amenaza E5 y por esta razón Bernstein juega con E5 para prevenir este avance pero lo que es una jugada dudosa aquí en unos análisis que hizo Kasparov en uno de sus libros que analiza esta partida él menciona que la jugada C5 era la jugada crítica que llevaba a un juego un poco inferior por el negro pero todavía en los límites de la igualdad veamos cómo irá continuando la partida bueno E5 por parte de capa blanca después de caballo E5 intercambia los alfiles negros como ya habíamos mencionado y después de capturar este peón simplemente se enroca corto y si el negro juega a C4 tiene mayoría en el flanco de dama pero el blanco simplemente tiene un ataque mucho más rápido por el flanco de rey tiene mayoría central el peón de F puede avanzar quizás el peón de G puede avanzar apoyado por sus piezas especialmente el alfil de C2 y se podría llevar un ataque sobre el rey negro pero todavía está en el límite de la igualdad pero esta jugada de 5 fue un poco dudosa y aquí capa blanca energéticamente captura el peón fíjense que está siendo defendido entonces no puede capturar y caballo G4 por parte de Bernstein trata de recuperar el peón con este ataque doble pero aquí simplemente capa blanca defiende el peón alfil F4 y defiende fuertemente el peón de E5 un peón que limita mucho al negro y aquí el negro juega alfil C5 tocando el punto F2 quizás también para abrirle una casilla en E7 a su dama o simplemente para presionar un poco al blanco obligarlo a enrocar y aquí el negro juega con Dama C7 aquí quizás era más recomendable Dama E7 pero hay una fuerte jugada por parte del blanco que es E6 no es posible capturar de Dama porque caballo G5 desviaría la Dama de la defensa del caballo en G4 y perdería ese caballo y después de la captura F por E6 simplemente E5 y vean como la posición se abre completamente a favor de las piezas blancas el caballo tiene una fuerte casilla en E4 el peón contra la casilla D6 quizás el caballo puede infiltrarse en esta casilla y el punto H7 es un poco débil no cuentas con la casilla F6 para un caballo para defender tu enroque entonces aquí ya el blanco tiene una posición muy muy favorable una ventaja clarísima bueno quizás por eso a Bernstein no le gustó esto y hubo Dama C7 pero Dama C7 aquí capa blanca demuestra como seguir desarrollando a tiempo de las piezas negras Torre C1 fíjense que coloca su torre con visión rayos X apuntándose a la Dama del Negro bueno y aquí F6 ¿qué es lo que pasa? el peón está siendo atacado pero no puede ser capturado si caballo por E5 caballo por E5 y después de caballo por E5 existe esta fuerte jugada Dama H5 el alfil de D3 no puede ser tomado por esta molestosa clavada sobre la Dama C7 alfil de D4 para defender el caballo pero esto se encontraría con caballo de 5 vean como ahora la torre ya cuando se ubicó en C1 quería molestar a la Dama y esto deja que el caballo de 5 sea posible si jugabas como Dama D6 te encuentras con este sacrificio potente Torre por C6 Dama por C6 y después de este jaque y alfil de E6 Dama por G7 Rey D7 y Torre D1 y aquí el negro se encuentra muy incómodo y quizás no va a sobrevivir muchas jugadas más con este Rey en el centro entre otras jugadas se amenaza alfil por B5 y caballo C3 jaque ganaría la Dama aquí el negro el blanco tiene compensación tiene dos peones y calidad por por la torre o sea caballo y dos peones por la torre entonces no ha dado material y se encuentra con un ataque muy fuerte sobre el Rey Negro bueno por eso Bernstein juega F6 habiendo calculado esto y aquí capa blanca simplemente juega alfil G3 y ahora sí amenaza la captura del peón ya que el alfil no se encuentra indefenso bueno aquí captura F por E5 se recomendaba más capturar con el peón con el caballo pero existe esta fuerte jugada B4 que incomoda mucho al negro B4 este peón si es tomado jugamos caballo D5 y tenemos un doble ataque sobre la dama y el alfil obligando a dama D6 y después de capturar este alfil y este caballo dejamos un peón débil en E5 y dama H5 jaque estamos entrando fuertemente G6 no es posible por dama por E5 el peón de C6 está colgando y el negro tiene problemas de desarrollo por eso quizás Bernstein simplemente toma con el peón para tratar de mantener la posición lo más cerrado posible pero igualmente capa blanca juega energéticamente esto es algo muy importante en el ajedrez cuando tenemos ventajas de desarrollo estos suelen ser ventajas dinámicas ventajas dinámicas que si no aprovechamos instantáneamente en pocas jugadas puede desvanecer si le damos al negro tiempo de jugar en roque corto mover su caballo quizás jugar C5 o alfil B7 poco a poco esta ventaja dinámica de ventaja de desarrollo nuestra se va a ir esfumando por eso capa blanca entiende muy bien el dinamismo del ajedrez y juega B4 actuando rápidamente y evitando que el negro pueda acomodarse como quisiera bueno y esto hace que el negro juegue alfil A7 fíjense que alfil por B4 lleva una variante similar a la que habíamos visto caballo D5 dama D6 capturamos este alfil y aquí simplemente tomamos el peón de C6 y aquí el negro se encuentra en una posición muy pero muy incómoda y a B4 no le gustó y por eso quizás jugó alfil A7 quiere mantener su alfil en esta diagonal quizás quiere apoyar el avance C5 y buscando enrocarse rápidamente pero vean esta es una posición que quiero que se tomen unos segundos es una posición crítica y quiero que traten de encontrar una jugada que deja al blanco con un ataque muy fuerte tómense un tiempo pausen el video y ahora les traigo la solución bueno aquí se encuentra la jugada alfil por B5 doble signo de exclamación que es lo que pasa tomamos un peón y después de peón por peón tomamos un segundo peón el caballo no puede ser capturado porque se encuentra clavado vean como la torre desde hace ya varias jugadas vino tratando de cumplir una labor y la está cumpliendo y después la jugada dama D8 caballo D6 por parte de capa blanca jaque le quitamos el privilegio de enrocar y después del rey F8 y torre por C6 simplemente sacrificamos un alfil por tres peones lo que es no hemos perdido material pero logramos tener el rey negro en el centro y tenemos piezas muy activas y todavía al negro le falta mucho desarrollo por completar bueno veamos como aquí procede Bernstein juega caballo B6 y aquí alfil H4 por parte de capa blanca signo de exclamación después de la partida capa blanca dice que él calcula todas las variantes hasta el final de la partida después de esta posición esto si es cierto demuestra que el capa blanca tiene un cálculo muy impresionante y muy preciso bueno alfil H4 fuerte jugada atacando la dama obliga a dama D7 caballo por C8 está entregando una calidad y aquí el negro ya que se encuentra en desventaja de desarrollo y quiere tratar de justificar el ataque del blanco tomando material y toma la torre de C6 y aquí capa blanca juega dama D8 que era la variante que él había calculado entonces ya normalmente un ajedrecista cuando ve una una variante que gana normalmente no trata de cambiar su evaluación y la juega aunque aquí la computadora dice que alfil H7 era más fuerte porque rey F7 caballo G5 rey G6 ganamos el caballo y después caballo E6 para evitar el cambio de dama dama por y caballo D8 esto llevará en pocas jugadas a mate por ejemplo dama C7 para dar de tomar este alfil digamos llevaría dama F7 rey D7 y alfil D6 y dama E6 mate uno de los ejemplos hay muchas otras variantes pero llevaría una posición perdida pero aquí capa blanca jugó dama D8 que todavía está ganada la posición pero no es tan exacta como la variante que el módulo consigue con alfil E7 bueno aquí Bernstein juega dama E8 alfil E7 rey F7 y vemos como poco a poco capa blanca sube este rey hacia su lado del tablero y bueno aquí simplemente captura la dama Bernstein captura la dama de capa blanca y aquí caballo G7 fuerte jugada fíjense como estos caballos y estas piezas sellan al rey negro y lo dejan encerrado en estas casillas única jugada rey H6 y aquí caballo G AF5 jaque obliga rey H5 y aquí simplemente capa blanca juega una jugada con mucha sutileza H3 simplemente atacamos el caballo y preguntamos a ver qué va a hacer y en esta posición ya Bernstein podía haber abandonado pero los jugadores de atrás de hace varios años hablando de los 1800 1900 normalmente no abandonaban las posiciones las seguían jugando en tiempos modernos si encontramos partidas entre dos buenos jugadores veremos que simplemente ya cuando la posición se ve completamente perdida para uno de los jugadores ese simplemente abandona no trata de llegar al final de la partida pero veamos lo que pasó aquí Bernstein juega caballo C8 lo que fue la partida pero tenía varias opciones podía jugar torre D a G8 y aquí simplemente capa blanca tomaría el caballo y después de F3 simplemente tenemos cuatro peones de más y una posición ganada la otra jugada que se podía jugar era torre D7 pero aquí simplemente peón por F3 rey F4 y G3 es simplemente mate bueno por eso aquí Bernstein juega caballo C8 y capa blanca captura este caballo captura la torre y G3 G3 quizás dándole un poco de espacio al rey para quitarse esta molestosa clavada aquí torre D2 rey a G2 y torre D2 el peón de A2 no puede ser tomado porque existe la jugada caballo F3 amenazando esta captura del peón N5 importante y al fil B8 no es posible por ejemplo porque torre H1 llevaría mate por esto Bernstein trata de capturar el peón de E pero aquí simplemente capa blanca disculpen se me fue la partida aquí simplemente capa blanca juega A4 comienza a avanzar sus dos peones pasados en el flanco dama y después caballo B6 caballo E3 jaque ya que no existe la captura A5 caballo F5 defendiendo el caballo B5 veamos como estos peones van corriendo poco a poco y aquí rey G2 a F3 atacamos la torre obligamos a mover y simplemente A6 y estos peones avanzan por sí solo al fil A7 tenía miedo de la captura y liberar la protección de las casillas negras y simplemente torre C1 y vamos a activar nuestra última pieza torre B2 atacando este peón y aquí capa blanca da este jaque obligando a rey G6 y aquí torre C7 fuerte jugada con doble amenaza estamos amenazando torre por alfil o torre G7 mate aquí Bernstein hace las últimas jugadas torre por F2 rey por F2 caballo por G4 pero aquí no hay simplemente nada que ver después del rey F3 el caballo está defendido y el negro abandona pero bueno una partida muy interesante capa blanca nos demuestra como tienes que aprovechar los elementos dinámicos en la posición para lograr ventajas que si no reaccionas rápidamente se pueden esfumar en poca jugada bueno espero que les haya gustado este video si les gustó no se olviden de suscribirse al canal y dejar un like y también les quiero decir que pueden activar las campanitas en mi canal para que se enteren cuando subo un video nuevo bueno los estaré viendo en la próxima